Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Car, siempre presentando este curso en técnicas de venta. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Dicen por ahí que el fierro hay que doblarlo cuando está caliente. Lamentablemente en ventas eso es cierto, es muy cierto, ¿ok? Hay gente que habla de una ventana de 24 horas, otros de una ventana de 48 horas, otros de una ventana de 72 horas. 72 horas, te fuiste muy lejos, loco. Ya el cliente terminó comprando en otro establecimiento, ¿ok? Vamos a quedarnos con la ventana de 24 horas y vamos a estirar un poquito a la ventana de 48 horas. ¿Qué es lo que sucede? El cliente que tiene intención de compra, ¿ok? Y que finalmente por alguna razón XYZ no comprara y se retirara, ¿ok? De tu comercio sin haber comprado, ¿ok? Y que te explicara las razones y vamos a suponer que tú como vendedor hiciste todo lo que tenías que hacer. Que agotaste todas, todas las posibilidades, todas las opciones y cosas por el estilo. Y como buen vendedor seguramente te reservaste uno que otro cariñito, una que otra promoción que puedes ofrecer. Luego cuando hablas con la alta gerencia, ¿no? Generalmente uno toma una decisión de salida para poder colocar el producto. Cuando estamos hablando de un producto que tenga cierto nivel, por supuesto, ¿no? Cierto nivel de inversión, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando te encuentras con un cliente que ya tomó la decisión de compra? Sin embargo, se retira de tu establecimiento sin haber comprado. Hay un factor que tienes que contabilizar, evaluar, ¿ok? Y tenerlo muy claro y es el factor de impulsividad. El factor impulsividad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el cliente ha tomado la decisión de compra, cuando te visita, va a suceder un fenómeno muy, muy singular, ¿ok? El cliente baja completamente las defensas, ¿ok? Y está totalmente decidido a hacer la inversión. El problema es que tiene ciertos obstáculos, ciertas obstrucciones que le dicen, No sé, no estoy seguro, ciertas dudas, ¿no es cierto? De si realmente la decisión que estoy a punto de tomar es la óptima, ¿ok? Entonces, el cliente se tira un poquito para atrás y por más que tú hagas todo tu trabajo y termines tocando el cielo con las manos como vendedor y finalmente hasta impresiones a tu manager, el cliente no te compra, ¿ok? Eso le sucede a todo el mundo, hasta al vendedor más pintado le sucede eso. Ahora bien, tienes que evaluar esa ventana que se te va abriendo, que son esas defensas que están bajas, ¿ok? El cliente se debilita en ese momento y no en otro. Por eso es que tienes que aprovechar esa ventana. En ese momento, en esas 24 horas, el cliente, de una manera oportuna, profesional, debe recibir, ¿ok? Un cariñito, un adicional, una promoción, cualquier cosita que se le ocurra a la gerencia que ya esté, ¿ok? Acordada, ¿ok? Y que es un gasto adicional administrativo que se va a tener que hacer, ¿ok? Generalmente todo esto se planifica en las reuniones de venta y ya está establecido. Pero, pero, la idea es vender sin tener que entregar ese tipo de regalo, ¿ok? Nadie quiere perder plata en una venta. Las ventas están hechas para ganar dinero, no para perder dinero, ¿ok? Entonces, si ya hubieras pasado tu break-even y estás en capacidad de seguir recolectando algo de ganancia y producto de este cariñito que le vas a ofrecer al cliente, entonces, en esas 24 horas no tienes más, ¿ok? A quitarse esa idea de la cabeza, de que tengo, no, no, yo puedo esperar 4 o 5 días. No, no se puede. El cliente termina comprando en otro lado. Tienes que aprovechar ese, 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 ese universo límbico en el que el cliente ha caído. Está totalmente flojito, 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 débil, ¿ok? Ahí es donde, ahí es donde metes la punza. Ahí es donde cierras la venta. Sin embargo, se fue, no te compró y hubo alguna razón. Sin embargo, un pequeño empuje, ¿ok? Va a terminar determinando que este cliente tome la decisión de compra. Algo saldrá por ahí, algo que ya se ha acordado o algo que eventualmente se determinará que va a facilitar la compra en el cliente De acuerdo, por supuesto, a lo que el cliente haya manifestado en los diálogos que se sostuvieron con él. De repente dijo, va, me gusta esto, va, vi esto en determinado cliente, va, 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 bla, 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 no importa. Tú rescatas lo que el cliente haya dicho y a partir de ahí ves la forma de gratificarlo, ¿ok? Entonces, tiene solamente 24 horas. 24 horas, no tienes más. El fierro hay que doblarlo cuando está caliente. Lo escuché hace 30 años de repente y es cierto. Lamentablemente en ventas también acontece. Es cierto, yo soy Miguel de Miguel's Cars siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Ya regreso con otro video. Adiós.